Belén Esteban se iba a ir del plato y su mensaje iba a ser muy claro, feliz año, de esta manera Esteban confirmaba que no va a volver a Sálvame, al menos en lo que queda de semana, y es que la de San Blas iba a recibir la mayor humillación de la historia en la tarde del 28 de diciembre, pero ojo que no se trata de una inocentada, un pique con Kiko Jiménez iba a acabar como el Rosario de la Aurora, y es que Belén queriendo dejar mal a su compañero remarcaba que él es quien es gracias a Gloria Camila, y sin embargo ella hace más de 20 años que puede decir que es Belén Esteban y no la ex de Jesulín, un ataque directo al extronista con el que no esperaba recibir réplica, pero tras el que Belén se quedaba de piedra con lo que su compañero le iba a decir, la diferencia entre tú y yo le respondía el andaluz, es que no dejé preñada Gloria Camila, como tú con Jesulín, un reproche con el que Belén iba a abandonar el plato hecha una furia y sin atender a las súplicas de Kiko, Nuria o Valdeperas.